Hola, 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 amigo, ¿cómo estás? Hola, 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 te voy a saludar Hola, 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 amigo, ¿cómo estás? Hola, 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 te voy a saludar Iniciamos de nuevo un ciclo escolar Contentos todos, venimos a estudiar Iniciamos de nuevo un ciclo escolar Contentos todos de estudiar Hola, 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 amigo, ¿cómo estás? Hola, 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 te voy a saludar Hola, 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 amigo, ¿cómo estás? Hola, 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 te voy a saludar Iniciamos de nuevo un ciclo escolar Contentos todos, venimos a estudiar Iniciamos de nuevo un ciclo escolar Contentos venimos a estudiar Contentos venimos a estudiar Contentos venimos a estudiar ¿Qué es lo escolar?